Entonces, como nos seguías contando, estamos acá con nuestra amiga Claudia, que nos está contando sobre un poco su historia de vida, cómo ingresó así al mundo de las terapias, al mundo de Hare Krishna, ¿verdad? A ver, cuéntanos, cuéntanos, Claudita, bella. Bueno, como te decía, hay diferentes tipos de iniciación. Entonces, hay primera iniciación que vendría a ser como el paralelo con los cristianos, que es el bautismo. Y la confirmación es la segunda iniciación, que yo la tengo, y es de una sacerdotisa, ¿no? Que nosotros adoramos a Dios en la forma de Krishna, que se le llama Krishna porque es un nombre que se le da a Dios, que es supremamente atractivo. Entonces, yo utilizo el sari para hacer mis rituales y mi adoración, pero eso es algo de mi religión, propiamente dicho, ¿no? Ya, claro. ¿Cómo entro al mundo holístico? Es porque, bueno, larga y estrecha corta, me rompieron el corazón. Entonces, uno prueba de todo, ¿no? Uno aparte que tiene la filosofía igual, pero sabe que todas las cosas pasan por algo, pero igual hay algo en el cuerpo que no se siente bien. Sí, es así, es verdad, pues. Es como que necesitas también, ¿no?, de algo, algo más, ¿verdad? Claro, claro. Lo que pasa es que como mi maestro espiritual me dice, ¿no? Todas las cosas que están en el mundo es por algo, Dios las puso por algo. Por ejemplo, el tabaco se usa para curar heridas, pero él me dice, Dios no esperaba que los fumes, ¿no? Claro. Algo así. Entonces, los cuarzos, que son piedras, que son átomos, tienen energía, tienen vida. Entonces, ellos nos ayudan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las emociones están asociadas con el agua. Sí. Entonces, nuestro cuerpo es 75% agua. Es agua, claro. Entonces, cuando nos pasa algo que nos saca de nuestro centro, que ya no somos las chicas zen, ¿qué pasa? Necesitamos, ya nos fluimos. Imagínate una catarata que es vigorosa, que tiene vida. Fluye. Pero cuando pasa algo que te saca de tu centro, te estancas, te deprimes, ya no eres creativa, te vuelves incluso autodestructiva. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, estos cuarzos, piedras, nos sirven para otra vez esa energía, la vuelven a... Retomar, claro. La recirculan durante todo nuestro cuerpo, ¿no? Como que ayuda a desbloquear. Ayuda. Claro, nos desbloquea. Y no las podemos poner indistintamente, sino en determinados chakras, ¿no? Que son siete chakras y que están localizados, ¿no? Siete chakras, claro. En nuestro cuerpo. Principales y también hay chakras secundarias, ¿verdad? Claro, sí. Sí. Entonces, tú usaste esas terapias de cuarzos. Sí, lo que pasa es que a veces nos has dicho de que, nos has visto de que como que hay algo que te llama. Sí. No, por ejemplo, a mí esa hada me gusta porque me está... no, es una mirada dulce. Entonces, te llama. Igual. Algunos dicen, no, tu piedra por tu signo es esta. No, en realidad tú tienes que ver qué piedra es la que te llama. Sí, sí. Pero igual, yo me hice una regresión al sitio donde yo estaba mal. Ya, qué... Y entonces, Claudia del presente le dice a la Claudia anterior, ¿no? Todavía no te ha pasado lo peor. Va a venir cosas peores. Pero te aseguro que vas a estar mejor, así que sal de aquí. Ya. Entonces, después de eso, yo pedí una... con mis cartas de los cristales de compañía, pedí una carta que me ayude a salir de ese estado. Y me salió la calcita, ¿no? Y la calcita es una piedra muy... es como muy sensible. Y ahí decía sensibilidad. Entonces, la revista derecha corta lo que me dijo es, tú tienes que conectar con gente que realmente aprecie tu sensibilidad. Claro. Porque si no, te van a hacer, como se dice, añicos emocionalmente. Piscis, qué lindo. Signo agua y soy ascendente cáncer. O sea, pasa una hormiga y yo lloro. Entonces, yo soy muy sensible. Entonces, yo decía, la calcita es realmente mi piedra. Claro. Y empecé a ir a sitios donde se hacían este tipo de terapias, todos gratuitos, porque llegué y regresé de viaje sin un peso, sin un sol. Entonces, tenía que volver a activar de alguna forma. Claro. Entonces, iba todo lo que era gratuito. Y uno siempre aprende de cosas. Entonces, ahí aprendí y vi un dato donde podía encontrar esa piedra barata y fui y era impresionante porque había todo tipo de piedras. La pirita, la calcita, la sodalita, cuarzo verde, cuarzo rosado. Entonces, ya. Te enloquece, ¿no? Cuando uno llega a donde están los guardados. Sí, sí, sí. Y es increíble porque cada vez que yo estoy con el... Pásalo, yo agarro mi soledita, la pongo al pecho, como decía la carta. Y Medito, por favor, siempre haz que yo me asocie con personas que sean sensibles, que sean buenas. Porque, bueno, tú ves la cara, tú ves el rostro, como me pasó a mí. Es que los pisianos somos muy de dar. O sea, tú ves, ¡ay, qué lindo! Y te das todo por esa persona, esa amistad, ¿no? Pero es que tenerse antes de darse. Eso es lo que aprendí también. Pero sí, ajá, sí, 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 es verdad. Entonces, síguenos contando. Y te fue muy bien, te fue muy sanador. Me fue muy sanador, pero también a la par, todo es por... Gracias al mundo del internet, uno puede conocer a muchas personas que realmente son ángeles en la tierra. No que son seres de luz, como es el programa. Y en internet, yo buscaba a Luz Hey, escuchaba cosas, pero decía, no me llegaban todavía al corazón. Fuerte, claro. Entonces, en eso escuché, estaba así, ¿quién será esta chica? Bueno, como estaba bien arreglada, bien pintada, me la escuché un ratito. Y dio el ejemplo que daba en nuestro espiritual, que es que a veces cuando tú estás mal, tú quieres que Dios te salve, pero quieres esa, digamos, esa señal que viene de luz del Creador, que tiene que venir y tiene que presentarse como luz, no tiene que presentársela en persona, ¿no? Pero a veces Dios se presenta de otra forma. Entonces era el que se inunde a la ciudad y él dice, por favor, Dios, álvame. Y le manda un barco y le dice, ¡móntate! Y le dice, no, Dios me va a salvar. Viene el helicóptero y le dice, ¡móntate! No, Dios me va a salvar. Entonces se muere el tipo y le dice, Dios, no me salvaste. Oye, te mandé el avión, el helicóptero, el barco, ¿cómo hacemos? Entonces me quedé así, dije, ese ejemplo lo puso mi gurú. ¿Quién es esta chica? Y era María Pineda, que es de mi astral. Entonces dije, ¡guau! Y la empecé a seguir, la empecé a seguir, y ella hizo una sesión de aromaterapia. Me quedé así, decía que el eucalipto sirve para sacar todas las malas energías. Y dije, ¡ecalipto! Luego hay un difusor, ¡difusor! ¿Cómo es eso? Yo amo eso. Entonces me compré y así, así poco a poco. Yo misma me fui auto-instruyendo. Y lo que hice fue también ayudar a las personas, ayudar a los demás que tenían esa situación. Claro, porque cuando uno está en ese aprendizaje de saber, de uno mismo también sanarse, quiere también ayudar al resto. O sea, quiere que la otra persona también... Yo no quería que pasen por lo mismo que yo pasé. Claro, entonces no, miras, hay otra opción que es para sanarte, ¿no? Entonces es así. Claro, porque a veces la gente no quiere sufrir, o sea, le tiene miedo a sufrir, ¿no? Entonces es como que, no. Pero cuando, como dice Jung, ¿no? Si tú realmente quieres tener una vista clara, una visión clara, tienes que mirar para adentro. Para adentro. Porque el que mira hacia afuera es un sueño. El que mira hacia adentro realmente despierta. Despierta, sinceramente. Y realmente cuando tú te sale algo malo, tienes que bendecir esa incomodidad que te lleva a tu certeza. Es verdad, es cierto. Porque a veces uno dice, y reniega, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero siempre hay una razón. Una razón para hacerte ver la luz. Creo que en la oscuridad encuentras la luz. Sí, sí, es lo que decía yo. Así como Star Wars. Sí. Cuando Luke entra a la cual y se ve con él mismo. Sí, es verdad, es cierto. Bueno, estamos, este, vamos a un corte comercial y regresamos para seguir charlando acá con Claudia y que nos siga contando más cositas. Entonces regresamos. Gracias. 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 Gracias.